Que noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus pulgas en mi corazón Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más Garúa Solo y triste por la cena, a este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío, no sabe nadie cruzar por la esquina Sobre la calle la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina Y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre aparte, recordándote Las gotas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando a este tormento, todavía pasa el viento empujándome Garúa Garúa Solo y triste por la cena, a este corazón transido con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar Muchas gracias